La cocina es su pasión. Mi afición por la gastronomía yo creo que viene de toda la vida, nací con ella. Internet les ha lanzado a la fama. Más de 20.000 seguidores en Twitter, 8.000 en Facebook y bueno. Y hoy sus recetas inspiran a cientos de seguidores cada día. Descubre quién se esconde detrás de los blogs gastronómicos más votados de nuestra web y conoce cómo es la vida de estos blogueros estrella. Así son y así cocina nuestros blogueros cocineros 2013 en Canal Cocina. Canal Cocina. La comida nos une.